Música Ha llegado el momento de ganar el sentimiento Yo no voy a hablar de más, yo no voy a hablar de más Porque no me voy a hablar de más Ahora es el tiempo, en la de mi seguimiento No quiero sufrir más, no quiero sufrir más Por eso no va a empezar Yo no voy a hablar de más Yo no voy a hablar de más Yo no voy a hablar de más No voy a hablar de más Yo no voy a hablar de más Yo no voy a hablar de más Yo no voy a hablar de más No voy a hablar de más No voy a hablar de más Yo 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 no voy a hablar de más No soy un barrio, de ti no quiero nada Porque no saben todo lo que yo voy a hacer Desde la noche a tocar No soy un barrio, de ti no quiero nada Solo me llamamos un evento De aquí se lleva Por encima La mano de la barba Quiero no me rompí No soy un barrio, de ti no quiero nada No soy un barrio, de ti no quiero nada No soy un barrio, de ti no quiero nada No soy un barrio, de ti no quiero nada No soy un barrio, de ti no quiero nada No soy un barrio, de ti no quiero nada No soy un barrio, de ti no quiero nada No soy un barrio, de ti no quiero nada No soy un barrio, de ti no quiero nada No soy un barrio, de ti no quiero nada Gracias por ver el video.